Música Y platicaron todos los temas y seguramente pronto se estarán enterando acá de su plan pero bueno, hay... o si no lo crean, el pueblo ya llegó y estamos ahorita tratando de ver cómo vamos a atender esta situación pero si estamos preocupados con las aplicaciones Uber, Dili, acá hay una intención de que una solicitud que tenemos de un servicio que venga pronto en el cual nuestro delegado ha hecho un labor de decir no lo vamos a permitir hasta que si es que se da o no la autorización pero ahorita por lo pronto son piratas que estén amparados en la solicitación y estamos haciendo los operativos con los clientes pero por ejemplo, hay ya motos moto, moto, moto no patrimotos, no mototais moto particular que ya puedes pedir por aplicaciones ya nos encontramos unas en la capa y y y y y